¡Bastante historia hay aquí! En la ocasión de hoy estaremos contando con la historiadora Dulce Marrufo y los historiadores Luis Pellicer y Alemaro Barrios, que nos estarán comentando acerca de cómo es el rol que desempeña Bolívar en la campaña y en la batalla. ¿Quiénes combaten Carabobo? Podemos afirmar que Carabobo es un hito de proyección internacional. Definitivamente, Carabobo representa una lucha antiimperialista que estuvo vigente hoy y que continúa vigente hoy en día. 200 años de un momento fundacional. Todos tenemos imágenes que nos remiten a Carabobo. Carabobo, pasado y presente, desafío del futuro. En la conclusión de esa batalla decisiva para la independencia de Venezuela y nuestro continente, se forjó la identidad venezolana. Fue en la suma de voluntades para ser libres que todas las regiones crearon esa visión de patria que hoy nos acompaña. En el año bicentenario, la celebración es acto reflexivo y guía. Somos los mismos bregando en el ciclo histórico. La gesta no queda en el olvido. Se retoma y se honra en cada acto de resistencia que nos consagra como los hijos e hijas de Bolívar. Comenzamos la noche de hoy con la profesora Dulce Marrufo Oliveira. Ella es historiadora, pedagoga, investigadora y doctora en historia. La profesora Dulce es directora del Centro de Estudios de Historia Alarense y además fundadora de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio. Bienvenida. Gracias. Profesora, Simón Bolívar fue el general en jefe durante la campaña y la batalla de Carabobo. Su liderazgo se construyó a pesar de las dificultades durante los años. ¿Qué nos pudiera decir usted al respecto? Bueno, permiso para quitarme el tapabocas. Gracias por la invitación. Y en este momento podemos resaltar del libertador Simón Bolívar todo el proceso que vivió, todo el proceso que es muy propio de la circunstancia que le correspondió vivir en ese momento. No es igual el Bolívar líder en el proyecto inicial de 1810, 1812 a un Bolívar ya con un proyecto político radical. Ahí hay un líder y eso es indiscutible que nuestro libertador Simón Bolívar fue muy versátil, polifacético. Allí se destacan también todo el papel que jugó en su condición de diplomático como estadista. Un gran canalizador del proceso de lo que era levantar y elevar la moral con las tropas. El libertador Simón Bolívar también tuvo destacada estación como estratega, como táctico, como un verdadero constructor en la guerra, en ese manejo. El Bolívar que vamos a ver en 1821 es el Bolívar maduro, muy claro del proyecto que tenía y que enrumbaba. Y sobre todo porque la fortaleza que le fue dando el tener el apoyo y el respaldo de las potencias emergentes, así como todos los aliados. Por eso que el proyecto de ese liderazgo de Bolívar que bebió de lo que fue esa formación teórica, de lo que había sido el proceso de la revolución democrático burguesa, alimentó esa visión revolucionaria del pensamiento liberal para ese tiempo que le correspondió destacarse como líder de un proyecto. Un líder indiscutible, un líder que supo y sobre todo que allí está la vigencia, que pudiésemos decir en este momento para el siglo XXI y si es desafío, es cómo trabajar en las dificultades, todo el proceso de mantener las tropas, unificándolas, llamándolas a un mismo proyecto identitario y que al final dio como acumulado y como síntesis esa identidad nacional y esa venezolanidad que nos caracteriza. Decir Venezuela o estar fuera de nuestro territorio, de nuestra nación, aun cuando indistintamente se hace una región entre nosotros diferente. Mira, tú puedes ser caraqueño, yo soy de allá de coro, pero salgo del país, somos venezolanos. La venezolanidad es una herencia histórica que se viene a traer dentro de lo que significó el liderazgo que tuvo nuestro libertador para su momento. Ese estadista, ese militar, ese hombre comprometido con una nación, el saber trabajar esas tropas, el saber ser estratega y cómo poder negociar y ser sobre todo flexible y contundente como le correspondió en el tiempo histórico que tomó la decisión del decreto de guerra-muerte. Muchas gracias, profesor. Efectivamente, Bolívar logró hacer coincidir a líderes que le adversaban, como José Francisco Bermúdez, que fue clave durante la campaña de Carabobo, que encabezó las diversiones, esos movimientos de distracción y división del enemigo que fueron fundamentales. Profesor, usted hizo un comentario acerca de Bolívar como radical. No es el mismo proyecto, el de 1821. En cuanto a lo político, ¿cómo ha cambiado las circunstancias de las fuerzas patriotas? Sabemos que no es la misma república que se proclama en 1811. ¿Cuál es la diferencia del proyecto político de Colombia, que es el que triunfa el 24 de junio de 1821? El 24 de junio de 1821 triunfa un proyecto político de república radical, de república popular, y con una visión y una connotación eminentemente radical. El Bolívar de ese momento radicaliza porque también se había tomado en cuenta esas reflexiones que lo deja en tres documentos vitales para analizar todo este devenir histórico, como es la carta del manifiesto de Cartagena en 1812, la carta de Jamaica. En cada uno de ellos va a recoger principios políticos que van a ser clave, lo que es la libertad, la igualdad y la justicia, que también lo recoge en el documento del discurso de angostura en 1819. El proyecto de 1821 con el libertador como líder indiscutible en ese momento es un proyecto de república popular donde ya la condición de esclavizados, de excluidos, ya se estaba superando a diferencia del proyecto de élite mantuana que se había iniciado en 1810. Ya en 1821 el libertador Simón Bolívar puede llegar a la reflexión que si no hay una garantía de igualdad social, si no se podía llevar la condición de abolir el proceso de esclavización a la que había sido sometida la población en ese momento bajo la situación del yugo español, no se podía garantizar entonces la verdadera participación y eso fue lo que sumó la incorporación de cada una de las personas de las distintas provincias, como el caso de la provincia de Maracaibo, la provincia de Coro, que se suman a partir de 1821 con una claridad de saber que va a canalizarse el alcance de garantía de derechos que estaban contemplados precisamente como parte de los principios del pensamiento liberal para el momento. Muchísimas gracias profesora. Bueno, definitivamente la república que vence es la república de la mayor suma de felicidad posible, la de la educación popular, así que tenemos la perspectiva de cómo se va desarrollando la idea del proyecto en 10 años y que tenemos por supuesto la continuidad que representamos hoy en Venezuela con la revolución bolivariana. Muchísimas gracias profesora por acompañarnos, esperamos tenerla de vuelta pronto. Gracias, gracias por la invitación y bueno, a continuar consolidando el legado de nuestro libertador que retomó precisamente ese proyecto de república que el general Francisco de Miranda había encomendado años atrás y que posteriormente cuando se radicaliza este proceso, nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría lo retoma con la revolución bolivariana. Y ahí está la gran confrontación en aquel entonces, el debate entre monarquía y república, hoy entre una democracia participativa, protagónica y una llamada democracia que no se corresponde, sino que es liberal, burguesa y que es representativa de los intereses del gobierno planetario mundial. Muchas gracias. Vamos a un corte y volvemos con Bastante Historia Hay Aquí. ¡Bastante historia hay aquí! Continuamos el programa de hoy con Luis Felipe Pellicer. Él es historiador, profesor universitario, vicerector académico de la Universidad de las Artes y presidente del Centro de Estudios de Caracas. Buenas noches, profesor. Queríamos preguntarle, ¿quiénes combaten en Carabobo? ¿Cómo es esa sociedad que decide tomar las armas y derrotar al Imperio Español ese 24 de junio de 1821? Permiso, para poder responder la pregunta, mantenemos la distancia prudencial. Fíjate, esa sociedad de 1821 es el producto de un proceso de implantación que durante 300 años a partir de la invasión europea se fue creando en este territorio que hoy llamamos la República Bolivariana de Venezuela. Es una sociedad designada por el mito del racismo, que es el mito que inventa el europeo para inferiorizar a los indígenas y a los negros. Es una sociedad también altamente mestizada, donde hay pardos, mulatos, mestizos, que son la liga de los indios con los europeos y de los negros con los europeos. Pero esas clasificaciones raciales son al mismo tiempo estructuras jerárquicas, son escalones jerárquicos dentro de la sociedad donde los blancos europeos, por supuesto, son la supremacía. Tal como se mantiene hoy en día en el mundo esa jerarquización, por eso existe la supremacía blanca, por ejemplo, norteamericana que cree que tiene el derecho de mandar a todos los demás países que juzgan ellos inferiores. Entonces es una sociedad altamente estratificada, es una sociedad donde las mujeres no tienen ningún derecho prácticamente, es una sociedad donde existe la esclavitud y la esclavitud sobre todo de los africanos y afrodescendientes. De manera que esa es la sociedad que va a la lucha por la independencia, pero es la sociedad y el pueblo, ese pueblo mestizo, inferiorizado, racializado, es un pueblo también que ha luchado durante 300 años y esas luchas del pueblo africano, del pueblo indígena, del pueblo mestizo, del pueblo mulato, entroncan con los ideales independentistas de nuestros héroes, de nuestros próceres, de nuestros pensadores, de Bolívar como gran líder del proceso emancipatorio e independentista. Entonces es una sociedad, en principio estratificada, donde hay un mayor porcentaje de la población en condiciones de inferiorización y en condiciones de discriminación. Ese es el pueblo que va a Carabobo a luchar por la libertad y por la igualdad. Y también por la soberanía y por la república, porque el pueblo entiende soberanía y república desde hace mucho tiempo. La insurrección de José Leonardo Chirino, que siempre ha sido juzgada, una insurrección de negros asicarteados por el aguardiente, como dice la historiografía conservadora y reprógrada, es una insurrección absolutamente republicana. José Leonardo Chirino y José de la Caridad González, que son los principales líderes, y las mujeres que los acompañaron también en eso, es gente que conoce la revolución haitiana, que conoce la revolución francesa, que sabe de los principios liberales y está luchando por el establecimiento de una república. De manera que ese pueblo, que es discriminado, pero consciente de su derecho a la libertad y de su derecho a la igualdad, es el que va a Carabobo. A Carabobo van las mujeres, los documentos lo dicen. Las tropas de Bolívar vienen con 600 mujeres, con 600 mujeres en tropa, pero muchas más mujeres también, porque la logística de la guerra, generalmente la hacen las mujeres, es decir, quién cocina, quién coce los uniformes, quién cuida a los niños. Los ejércitos van con un conjunto, con un conjunto de gente que son familias, que se movilizan en la guerra. Cuando en mayo llega Bermúdez a Caracas, en la campaña de Carabobo, Caracas estaba en manos patriotas ya, por los pardos y los mulatos que habían sacado a los realistas y los habían enviado a la guayra. En el campo de Carabobo, cuando se recogen los cadáveres de los que habían caído en batalla, muchas mujeres estaban vestidas con el uniforme patriota también. De manera que van las mujeres, van los pardos, los negros, los indios, a luchar por la libertad, por la igualdad, convencidos además de una cosa que es muy importante, que es el sentido de patria. Porque la primera cosa que se gana en una guerra o que debe ganarse en una guerra y en una campaña como la que se liberó en 1821 y durante todo el proceso de independencia es la ideológica. Y el pueblo venezolano estaba convencido de que la patria era lo que podía darle la verdadera igualdad y libertad. Por eso luchó además contra la República Mantuana de 1811 y se reveló en 1814 bajo el liderazgo de Boves, porque esa República Mantuana no reconocía su libertad y su igualdad. Bolívar reflexionó los líderes, no nacen líderes, no nacen héroes, sino se van construyendo como tales. Y hicieron falta las derrotas, por ejemplo, de 1814, el viaje de Bolívar a Haití, sus conversaciones con Petión y con la revolución, la primera revolución importante del Caribe, de América Latina, que fue la revolución haitiana, invisibilizada además por la historiografía, por ser una revolución de negros. Y en esas conversaciones Bolívar entendió que él debía popularizar la guerra. Y en 1815 hace decretos para la libertad de los esclavos y para el repartimiento de tierras entre toda la soldadesca, que casi toda era, digamos, mestiza, parda, etc., para crear condiciones de igualdad. Y asimismo va dándole títulos y ascensos a muchos de sus soldados mulatos y pardos, José la Orencio Silva y otros más. De manera que quienes más van a Carabobo, sobre todo los jóvenes, las guerras se pelean con jóvenes. Uno ve la lista de los inválidos de un hospital que manda a ser Bolívar en Caracas para que se atiendan a todos los inválidos, enfermos, pues, a todos los heridos de Carabobo, y ves la lista. Primero la lista, étnicamente, racialmente, es pardo, mulato, indio, negro, zambos, etc., que son artesanos. Entonces muchos son talabarteros, zapateros, etc., etc. Y de otro que ves, 18, 21, 17, 18, 21, esas son las edades. Entonces van los jóvenes, las mujeres, y nuestro pueblo mestizo, nuestro pueblo inferiorizado durante muchos años, ¿no? En ese sentido también Carabobo, si marca el final de alguna cosa, digamos, la salida del Imperio Español, la constitución de la República de Colombia como proyecto unitario de Bolívar, si marca un final, también marca un comienzo. Marca el comienzo de la continuidad de la lucha del pueblo venezolano por la libertad y la igualdad, que es una lucha que se mantiene aún en nuestros días. Hay una... Si a Bermúdez lo reciben los mulatos y los pardos que ya habían liberado Caracas, a Pereira, en junio de 1821, también lo están sacando los mulatos, los pardos, y el pueblo caraqueño está sacando a Pereira, al punto que Pereira le pide, le ruega al general La Torre, al general realista, a su general, que lo saque de Caracas, que él no aguanta más estar allí, y dice, estos pueblos son más insurgentes que Bolívar, no encuentro nadie que me dé razón del enemigo, y nadie ayuda ni colabora con nosotros, por favor, sáquenme de aquí. ¿Podemos decir entonces, profesor, que Carabobo es una victoria popular? Absolutamente. La Revolución Bolivariana, por el influjo del comandante Chávez, ha planteado la propuesta de la historia insurgente. ¿Cómo aparece el pueblo en la historia? Precisamente Carabobo es una gran oportunidad de esto. ¿Qué nos puede decir usted acerca de la historia insurgente? ¿Cómo el pueblo venezolano puede comprender este concepto? Sí, bueno, la historia insurgente plantea precisamente lo contrario a lo que plantea la historia conservadora. La historia conservadora siempre planteó la invisibilización de los sectores históricamente excluidos, de los pardos, de los negros, de los indios, de las mujeres, de los sexos, de los neurodiversos, en la hechura de la historia, en la construcción de los procesos históricos. La historia insurgente lo que plantea es la visibilización del pueblo y de esos sectores históricamente excluidos, para que nos demos cuenta que la historia está construida por los pueblos, por los líderes, los líderes también, por supuesto, por las grandes figuras históricas, pero siempre las grandes figuras históricas hacen una sinastría, una comunión con sus pueblos en unos momentos determinados para lograr grandes hechos y grandes hechuras. Sin pueblo no hay posibilidad de construcción histórica ni de transformación histórica, solo que a la historiografía conservadora siempre le conviene decir que son personas particulares las que hacen alguna cosa porque ellos son personas particulares, por el individualismo mismo que implica la modernidad y la exclusión de los otros. Y la otra cosa es que excluyendo el relato histórico a toda esta gente, lo excluyes también como sujeto de política. Lo que ha hecho la revolución bolivariana es rescatar para el relato histórico a todos estos sectores históricamente excluidos e incluirlos también en la política. Por eso tenemos una constitución que incluye un capítulo completo para los pueblos indígenas, tenemos leyes antirracistas, tenemos leyes en contra de la discriminación, es decir, es asumir históricamente y en el relato histórico para también asumir como sujeto de la política de un Estado que busca la igualdad, la libertad, la soberanía y la equidad social. Muchas gracias profesor, nos quedamos con esta hermosa idea de que somos un pueblo insurgente. Así es. Vamos a un corte y ya regresamos con Bastante Historia Hay Aquí. ¡Bastante historia hay aquí! Para finalizar el programa de hoy nos acompaña Aldemar Barrios. Él es historiador, periodista, magíster en Historia, investigador del Centro Nacional de Historia y miembro de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio. Bienvenido. Aldemar, el libertador Simón Bolívar manejaba la idea de la unidad continental como parte esencial de su estrategia, de su acción política. ¿Podemos decir que Carabobo es un hito de impacto internacional? Absolutamente. Gracias por la invitación, Alejandro. Efectivamente, en Carabobo confluyen como campaña varios aspectos que es necesario relatar. Primero, el concepto continental que Bolívar le da a la guerra. Y el otro aspecto importante, que no es una guerra por dominación de recursos, por invasión de espacios para extraer, para despojar recursos. No. Ese es el concepto que tienen las monarquías europeas. Bolívar tiene un concepto de ciudadanía. De ahí el aspecto cultural de ese proyecto de Bolívar. Y de ahí la construcción de una doctrina militar que está, digamos, vestida de esta intención. Pero Carabobo absolutamente es un campo de guerra en el ámbito mundial. No solo por el hecho de que participaron tropas de otros países irlandeses, escoceses, italianos, en fin. Sino porque en el escenario mundial hay un vivo interés por lo que puede ocurrir en Sudamérica. Hay un vivo interés de parte de lo que es llamada la Santa Alianza, que es una conjugación de gobiernos de carácter monárquico. Está Rusia, Prusia, Austria. Austria, el rey Francisco I es el más, y su canciller, son los más ardientes defensores de España. Y están proponiendo que invadan de nuevo a Sudamérica para controlar los territorios. Eso no se logra porque hay una intervención de carácter diplomático de Inglaterra. Y en parte los Estados Unidos, aunque ya ellos han suscrito un convenio de neutralidad a España, a partir de la venta de la Florida, a raíz justamente de la toma de la Isla Melia en el año 1817. Pero ahí, evidentemente, que en ese mar, en ese espacio marítimo del mar Caribe, del Atlántico, están ocurriendo situaciones bélicas interesantes que podemos hablar. No hay duda. Carabobo es, digamos, el foco para el momento de los ojos del mundo. Porque allí se definía no solamente un inmenso espacio territorial, una gran población, están las fuentes, los recursos. España recibía, fíjate bien, este es un dato interesante, porque de la exportación total en América, en Hispanoamérica, del cacao, el 60% salía de Venezuela. Bien, iba a Veracruz, o bien iba a Cuba, o a las Islas, o a Cádiz, a España, pero era el 60%. Hay una economía que depende mucho de lo que se extraiga de aquí. Café, cacao, bañil, y especialmente por la Guaira salían, por Puerto Cabello salían estos recursos. De manera que en absoluto hay una visión de carácter mundial en esta campaña y en ese espacio del norte de Suramérica. En el resto del continente, en 1821, también están sucediendo muchas cosas, ¿no? No solamente se libera Venezuela. ¿Qué nos puedes decir sobre la situación en México y más al sur también? Hay una... el conflicto es de carácter continental, tú sabes, pues hay levantamientos en todos lados. Pero la diferencia con relación a nosotros, incluso del año 19 al 21, México ha sufrido como una suerte de golpes de Estado por parte de Iturbide, que es un alto oficial realista, criollo, mexicano, pero realista, y le da un golpe al virrey. Y trata de sumar en esta acción a los patriotas del sur y de Veracruz. Sin embargo, se autoproclama emperador. Y eso hace una gran diferencia con relación a Bolívar, en el sentido de que Bolívar desechó la idea de una monarquía, él era proponente o proponía una democracia, un gobierno de carácter popular, algo que para el momento era una novedad. En el sur, en las provincias del sur, en las provincias de Buenos Aires, hay conflictos entre los centralistas y los federalistas, están divididos, están debilitados, y la gran diferencia con los patriotas del norte, de Suramérica, en la verdad es decir, Cundinamarca, Venezuela, Quito, es que Bolívar logra unir las distintas fuerzas. Esa visión continental de Bolívar, yo creo que no la tuvo sino mirando, de donde toma él los fundamentos para esta visión grande del continente. Esa era la situación, estaban divididos tanto en América Central como al sur del cono, del cono sur. Nosotros aquí en estos espacios estábamos, bueno, ya Bolívar había superado las dificultades de las distintas tendencias entre los comandantes o caudillos, y se erige como jefe supremo. Hay un orden de mando, hay una unidad de mando, que es un principio básico desde el punto de vista militar. Unidad de mando y avanzar. La campaña sabemos, por la historiografía, y se ha enfocado mucho en los aspectos territoriales. El territorio, digamos, no se considera el aspecto marítimo dentro de esta visión. Alemar, ¿qué nos puedes decir acerca del conflicto internacional en el mar, en el contexto de la campaña de Carabobo de 1821? Bueno, se ha hablado mucho de la estrategia extraordinaria que Bolívar se plantea en la campaña de Carabobo, con la diversión de Oriente, con la diversión de Occidente, con Urdaneta y José de la Cruz Carrillo, y al sur los llaneros, que vienen con esa avalancha de hombres y de ganados. Pero poco se ha hablado, aunque sí se ha investigado, creo que es bueno que revisemos esos papeles de nuevo, sobre la participación del pueblo norteamericano en la lucha por la independencia. Pueblo que era marinero, fundamentalmente. Esto ocurre a partir de la guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña, entre 1812 y 1815, pues esas armadas, en el caso de la de Inglaterra, viene de una guerra, ¿no? Tiene debilidades. Y también los Estados Unidos, los capitales, hacia 1820 capitales en las principales ciudades de los Estados Unidos, migran hacia Inglaterra. Que es, digamos, la fuente industrial en ese momento, y donde los dineros están renovándose y recuperándose desde el punto de vista de los capitales. Uno de esos, fíjate, Alejandro, hay un dato curioso, la familia Morgan, que es una de las grandes familias del imperio, fue uno de los que emigraron a esos capitales. Entonces, los principales puertos de los Estados Unidos se convierten en fabricantes de buques, bien de guerra, bergantines, boletas, y toda clase de naves que tienen que ver con el tema mercante también. ¿Y dónde ven ellos la posibilidad de desarrollar esta economía herida? Bueno, hacia el sur. Hacia el sur, y en una suerte de alianza con los patriotas, Bolívar, en el año 1819, dice él, en una carta a Abrión, tardíamente se da cuenta de la necesidad de emitir patentes de corzo a los que se oponían a los españoles y a los que se aliaban a los patriotas. Hay que distinguir una, porque es que nos han enseñado a través de la cinematografía, sobre todo holigudense, nos han enseñado que los corsarios y piratas son las mismas cosas, que son unos tipos tuertos, borrachos, malolientes, violadores de mujeres, en fin, unos criminales, y eso no es así totalmente. Hay que hacer una diferencia entre el pirata, que era una suerte de pran, de criminal, y el corsario, el corsario tenía la autorización de un estado para capturar barcos enemigos. La Bolívar le dice a Abrión, en 1819, que emita las patentes de corzo disponibles, pero simultáneamente, el Congreso de Angostura crea dos cortes de almirantazgo, que son como los tribunales donde deben ir los corsarios bajo las ordenanzas a cumplir con sus responsabilidades a la hora de capturar un barco enemigo. No era capturar un barco español para desmantelarlo y perderse con eso, no, no, esos recursos tenían que ser entregados con el barco en Juan Griego o en Angostura. Hay una carta que le envía a Luis Onis, el embajador de España en los Estados Unidos, donde le reclama a Quincy Adams, que era el secretario de Estado, porque en Baltimore y en otras ciudades se estaban produciendo tantos barcos para apoyar a los independentistas cuando ellos habían suscrito un acuerdo de neutralidad. y Quincy Adams, uno, le ordena a los negociadores estar pendientes de eso. El caso es que los negociadores que teníamos aquí, tanto Irving como Oro Perry, como William Todd, eran tan piratas como los mismos piratas. Eran unos tipos que estaban... Eran unos vagabundos, realmente lo puedo decir así, porque consta en los documentos que hay. Estaban pendientes de hacer negocios con los barcos que capturaban y decían que eran barcos americanos cuando no eran barcos americanos. Fíjate la cosa. Eso hay que desentrañarlo y creo que es una línea de investigación interesante. Ahora, para ponerlo en contexto, ¿cuántos barcos había en 1818? Según Luis Onis, había cerca de 29 barcos a favor de los patriotas. 29 barcos que tenían cada uno una tripulación de cerca de 120 hombres. La mayoría de ellos eran soldados que venían de la guerra o marineros que venían de la guerra entre Gran Bretaña y Estados Unidos entre 1812 y 1815, o veteranos de la guerra. Entonces, si tú multiplicas esa cantidad de barcos, 29 barcos, por 150, te dan una cifra importante de miles de hombres, 3 mil y tantos, 4 mil hombres, en 1818. A partir de 1819, cuando le dan la patente de corso, las investigaciones que hizo un profesor de la Universidad de Pensilvania de nombre George Griffin, arrojan que en la contabilidad de los almirantazgos había cerca de 76 barcos que estaban circulando en ese arco marítimo a favor de los patriotas. Esa es una cifra importante. Multiplica cerca de 10 mil, o sea, 11 mil hombres circulando. Además, se integraban a este grupo de corsarios los artiguistas que tenían patente, que tenían autorización de la República para actuar contra los barcos españoles y contra los barcos portugueses, muchos de ellos barcos negreros que venían de capturar hombres, mujeres y niños en África para venderlos en Curazado o venderlos al sur de los Estados Unidos, cuando expresamente estaba prohibido por las leyes norteamericanas y también por las de la República la negociación de seres humanos. Eso te da cuenta de una fortaleza marítima tremenda y un campo, un escenario de guerra muy importante. ¿Qué impacto tuvo en lo terrestre? ¿En las tropas realistas? Bueno, no recibían la logística, como efectivamente se demostró, no recibían los alimentos y sobre todo no recibían información que pudieran tenerlos ellos, digamos, ordenados. Entonces, ese es un cuarto frente que es interesante observarlo. Hay historias fascinantes de esa cuenta, como por ejemplo las de un corsario lusoamericano que estaba casado con una americana de nombre José Almeida, que por decirte, un episodio solamente, él persiguió un barco desde La Guaira, una flotilla española que iba cargada, bueno, de café, cacao, etcétera, y lo persiguió desde La Guaira hasta La Coruña. Y si ustedes tienen una dimensión geográfica esto es todo el mar, todo el océano Atlántico persiguiéndolos y no le podían dar captura y lo logran capturar frente al puerto de La Coruña. Los capturan y luego tienen que regresarse con el viento a Juan Griego y ahí entregan ese barco y entregan los bienes. Desafortunadamente, José Almeida que capturó muchos barcos españoles y portugueses entregados a la corte de Almirastajo en Juan Griego lo asesinan, lo fusilan en el año 1824 en Cuba, en La Habana, una vez que los realistas lo capturaron. Pero otro detalle importante de esto es que los realistas se dan cuenta de esta debilidad que tienen y entonces empiezan a armar, a contratar o a darle patente de corzo a muchos barcos piratas. Eso es como decir contratar delincuentes mercenarios pero delincuentes como los piratas para construir una pobre armada que no tenía ni principios ni fin y que tampoco pudieron con esa flota de naves que digamos que fue la primera naval que tuvieron los republicanos muy fuerte a tal punto que el año 23 en 1823 George Canning que era el jefe de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña le envía una comunicación a Juan VII que era el rey de Portugal que estaba en Brasil recuerda que se trasladaron se mudaron a Brasil le dice mire no provoque a Bolívar porque usted está solo allá y ellos cuentan con una armada poderosa. Muchas gracias Aldemaro por tu participación podemos afirmar también que Carabobo es un gran hito de proyección continental en el año 1822 en las batallas de Bomboná y Pichincha se libera el territorio ecuatoriano y en 1824 con las victorias en Junín y Ayacucho tenemos finalmente la derrota definitiva del imperio español en nuestro continente así hemos terminado el programa de hoy como vemos Carabobo tiene muchos niveles de significación el liderazgo indiscutido del libertador Simón Bolívar la victoria del proyecto de la República Radical que se funda en Angostura en 1819 también la significación de lo que es la participación popular en esta gesta y la proyección internacional que representa Carabobo hoy en nuestros días para finalizar quisiera compartir con ustedes un mensaje que da el comandante Chávez en el año 2005 precisamente en uno de sus discursos en el acto de conmemoración del aniversario de la batalla de Carabobo de ese año y cito Carabobo es parto Carabobo es al mismo tiempo el entierro del imperialismo del viejo imperialismo de 300 años y Carabobo es el parto de la patria es el parto de la libertad y es el parto de un proyecto que aún no ha concluido Hugo Chávez muchísimas gracias esperamos su sintonía con Bastante Historia que haya aquí para saludos y ul